Y el diputado Fidelio Despradel denunció los problemas de los efectos de la actividad minera en el municipio de Cotuí. Dauri Reyes preparó el siguiente informe. Las denuncias sobre los efectos de las mineras en comunidades rurales del municipio de Cotuí no se detienen. En esta oportunidad, al solidarizarse con los campesinos de esta zona que mantienen una protesta desde hace una semana, el diputado nacional Fidelio Despradel se manifestó en torno a diversas problemáticas en ese orden. Necesitan salir de aquí porque sus hijos se están muriendo, sus familias están muriendo, ellos se están enfermando con el envenenamiento de una compañía que se le importa un pístolo dominicano. Y ellos han dañado todos los ríos, han dañado todas las cañadas. Y aquí hay hombres y mujeres que me han dicho a mí que caminan un kilómetro para conseguir un vaso de agua para beber. El legislador se mostró preocupado por la situación en que viven los moradores de varias comunidades cercanas a las mineras Barrick Gold y Laguna Limited. Además hizo un llamado a las autoridades de la provincia Sánchez Ramírez para que respalden la lucha que llevan a cabo estos campesinos. Ninguna autoridad, sea diputado, sea senador, sea el gobernador, sea el síndico, han venido a solidarizarse con ellos y a exigirle al gobierno que cumpla con lo que le han prometido a ellos. En otro orden el congresista advirtió que en el Valle de San Juan otra empresa pretende instalarse para explotar yacimientos mineros, lo que consideró injusto. Asimismo se mostró en desacuerdo con esta pretensión. Porque San Juan y las seis provincias del sur profundo se están quedando sin agua también y si le permiten a las compañías mineras que se instalen en esos sitios, entonces ellos lo que están asesinando a las personas de esa zona. El diputado nacional Fidelio Despradel ofreció estas informaciones al participar de la protesta pacífica que mantienen por más de una semana consecutiva los campesinos de la zona minera en la provincia Sánchez Ramírez en reclamo de una reubicación. Desde el municipio de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, Dauri Reyes, NCDN.